Hola, yo soy Lucas Uveji y hoy yo voy a enseñar para ustedes en este video cómo hacer técnicas de decoración de pasteles o de tortas y hoy voy a enseñar una técnica de Dressed Cake Para empezar entonces yo voy a aprovechar acá en este video y voy a utilizar algunas recetas acá de mi canal en YouTube entonces en el canal de YouTube usted va a encontrar todas las recetas para hacer las bases pero hoy vamos a hacer las técnicas de decoración entonces yo voy a utilizar acá un pastel que yo ya enseñé acá que es un pastel hormiguero, ¿sí? que hablamos entonces si usted no sabe hacerlo, acá arriba hay clic en este card que por ahí usted va a recibir, va a mirar cómo hacer esta receta otra receta que voy a utilizar acá es una receta de almíbar una receta básica del almíbar usted también puede clicar en este otro card acá arriba porque en él yo enseño cómo hacer el almíbar y voy a utilizar también un relleno y este relleno que yo voy a utilizar es de una crema de avellanas la Nutella entonces si usted quiere aprender también puede clicar en este otro card acá arriba para hacer este relleno pero las técnicas que yo voy a enseñar usted puede utilizar con su receta de bizcocho, su relleno sin problema ninguno entonces vamos a empezar para eso vamos a utilizar acá nuestro pastel acá yo puse entonces el pastel hormiguero después vamos a humedecer con el almíbar vamos a poner un poco de relleno acá de Nutella y yo voy a también poner unas cerezas en trozos entonces después vamos a poner la masa vamos a repetir todo el proceso el almíbar, también el relleno y también un poquito más de cerezas en trozos y vamos a poner la masa aquí y también mojar con el almíbar después que yo hice el montaje del pastel vamos a utilizar el propio relleno y vamos a poner un tar en la verdad todo el pastel con este relleno la parte de arriba y la parte de abajo y acá él ya está listo para empezar nuestra decoración para hacer la decoración yo voy a utilizar un acetato que tiene textura este acetato que voy a utilizar tiene textura de corazones pero usted puede utilizar un otro acetato puede ser sin diseño ninguno puede ser hasta un papel aluminio, un papel manteca o sea, esta es la técnica usted puede cambiar este acetato para cambiar las texturas que usted quiere pero usted va a utilizar todo de la misma manera entonces vamos a utilizar ahora 300 gramos de cobertura fraccionada es aquella cobertura que no es necesaria hacer la templa entonces vamos a poner el microondas cerca de un minuto en la potencia mediana y vamos a dirigir la cobertura después con una espátula yo voy a poner arriba acá de nuestro acetato voy a poner así, hacer una camada no muy gruesa no muy delgadita, pero también no muy gruesa y vamos a levantar este acetato y poner para secar un poquito así del lado porque es lo que pasa si no, estos bordes que se quedan acá en la bancada se quedan duros en el acetato entonces no va a quedar recto como él es entonces vamos a dejar acá secar un poquito este punto es muy importante no se puede dejar secar demasiado porque si no, cuando usted levanta eso para pegar en el pastel va a se quiebrar todo y también no se puede dejar poner en el mismo momento en el pastel porque como la cobertura está blanda si usted pone en el mismo momento va a escurrir toda la cobertura entonces vamos a dejar empezar a secar este pastel este pastel no, este chocolate hasta que él se quede como un poquito grueso y empece a quedar opaco si, él va a empezar a perder el brillo en este punto vamos a levantar y vamos a pegar en nuestro pastel después de eso acá mire que se quedó un espacio entre el pastel y hasta el borde acá del acetato y yo voy a llenar este espacio con el propio relleno usted puede hacer un poquito más delgadita el acetato para que se quede del mismo tamaño del pastel o puede llenar con otra cosa después puede poner frutas o sea, puede utilizar su creatividad pero acá en este caso yo voy a llenar con el propio relleno y vamos a llevar a la nevera por cerca de más o menos unos 15-20 minutos vas a mirar que el acetato va a quedar opaco sin brillo entonces en este momento vamos a sacar el pastel de la nevera vamos a sacar también el acetato acá usted va a mirar que ya va a tener todos los diseños del acetato entonces acá yo utilicé uno de corazones y si usted quiere valorar más el diseño por ejemplo yo voy a sugerir esto para usted dar esta sugerencia es lo que es pintar con polvos entonces acá yo voy a utilizar un polvo plateado y voy a pintar con este polvo solamente el polvo porque lo que pasa es que el chocolate tiene grasa y con la grasa que tiene el chocolate ya se pega el polvo en nuestro pastel en nuestro chocolate entonces acá con un pincel muy blandito voy a pintar todo de plateado toda la vuelta de nuestro dressage cake y después de eso vamos a poner el plato que vamos a servir y acá voy a utilizar algunas dragias para hacer la decoración acá yo estoy utilizando unas dragias de chocolate y para terminación voy a poner como algunas cerezas acá arriba y con un pincel y un poquito de polvo plateado voy a pintar estas cerezas entonces esta técnica de hoy es una técnica que usted puede utilizar para decorar otros pasteles cambiar las masas, rellenos hacer con mousse acá mismo en mi canal hay muchas recetas de rellenos de masas que usted puede utilizar esta misma técnica y puede cambiar el diseño del acetato para así ya cambiar la decoración y si usted no es suscrito a mi canal suscríbase ahora mismo para no perder ningún video nuevo que tenemos acá clique en la campanita para recibir una notificación y una sorpresa que yo tengo es que yo tengo un grupo de contenidos en mi Whatsapp entonces en este grupo enviamos recetas enviamos chipis también hay algunos eventos gratuitos y para que usted sepa siempre las novedades que tenemos en la repostería entre mi grupo de Whatsapp es solamente clicar en el enlace el primer enlace que hay acá abajo en la descripción del video besitos y hasta nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!